A ver, por lo pronto, por ejemplo, en materia educacional, que nos parece muy importante seguir avanzando en esta materia, pero poner un fuerte énfasis también en la educación pública. Una de las deudas fundamentales, una manera de romper la desigualdad que existe en Chile, no solamente en lo que pareciera que es más cotidiano, en las grandes capitales, donde pareciera que en el fondo está instalada la realidad, sino que también en la región, en la región respecto a sus propias capitales, el mundo rural, es mejorar las posibilidades que tienen chilenos y chilenas de hacer su proyecto de día, de avanzar y desarrollar en el fondo su proyecto de día. Y eso implica necesariamente que el Estado tenga que estar sobre la mesa, que tenga que tener un impulso fuerte. Y eso es, entendemos, sin lugar a dudas, tener un énfasis muy importante también en la educación pública. Entendemos que este gobierno ha hecho un montón de cosas que son muy relevantes, muchas además están hoy en día en discusión, pero garantizar el derecho a la educación de acceso a todas las personas implica también, y necesariamente que haya un énfasis puesto también en la educación pública en los distintos niveles. Y bueno, me preguntaba sobre los ejes, para entrar a un par de otras cosas. Nosotros entendemos que hay aquí una cuestión fundamental, y lo digo a propósito de lo que se anunció esta semana en la candidatura de la derecha. Nosotros entendemos que hay, y es muy relevante pensar en el crecimiento, pero el crecimiento no puede ser a cualquier costo. El crecimiento tiene que traer progreso, pero ese progreso tiene que ser necesariamente algo que beneficie a todos los chilenos. Y eso es algo que nos queda muy claro en el discurso, probablemente, que escuchamos durante esta semana. A nosotros nos parece que esas cosas hay que ponerlas en diálogo y en discusión con todas las personas, con todos los chilenos y chilenas que quieran entrar en esta propuesta, porque entendemos que en eso se juega finalmente el futuro.